Baila, baila, mambo, baila, mambo, baila, mambo, loco, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. De rodillas pedí que volvieras a mí, que todo fue un error. Por la Virgen curé, que es a ti a quien quiero, que es a ti a quien amo. No quisiste escuchar, tu orgullo te venció y todo se acabó. Y por más que luché, y por más que rogué, el amor terminó. Perdió el amor, triunfó el orgullo. Perdió el amor, ya no soy tuyo. Perdió el amor, tú te marchaste. Perdió el amor, tú lo mataste. Si pudieras volver conmigo, yo te prometo nunca más lastimarte, ni con el pétalo de una rosa, para que nunca más te fueras de mi lado. De verdad me humillé, pidiéndote perdón, que todo fue mi error. Por la Virgen curé, que es a ti a quien quiero, que es a ti a quien amo. Perdió el amor, no quisiste escuchar, tu orgullo te venció, y todo se acabó. Y por más que rogué, y por más que luché, el amor terminó. Perdió el amor, triunfó el orgullo. Perdió el amor, ya no soy tuyo. Perdió el amor, tú te marchaste. Perdió el amor, tú lo mataste. Perdió el amor, tú lo mataste. Perdió el amor, qué gusto tenerte aquí en MG Medios y en la mano. Mucho gusto, muy bien. Darte la bienvenida. Muchas gracias. Hasta que se nos hizo que anduvieras por estos lados de Guanajuato, hermano. Uy, sí, ya cuánto tiempo en la espera de que llegara este momento, pero aquí ya estamos, Tony Santiago, el haz del amor a sus órdenes. Es correcto, estábamos platicando y decíamos que, ¿por qué compones de esa manera, hermano? Después nos la pones muy complicada para nosotros andar enamorando a las mujeres. Híjole. ¿De dónde te sale tanta inspiración, hermano? Pues, del corazón, del corazón. O te traen de un ala. No, no. O ya quieres salir de ahí. No, 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 del corazón. ¿Cómo le haces para enamorar? A ver, danos un consejo a la gente de Guanajuato. ¿Cómo le haces para enamorar a las damas? Tú dime, pero derecho, derecho diríamos aquí. La inspiración. Sí, hermano. Eso es la inspiración. Pero, ¿qué agarras? ¿Un tequilita o pulquecito? Para empezar, es que, a ver, platícanos cómo está el rollo. Uy, es de todo un poquito, ¿verdad? Yo creo que la remontura es la que funciona. De las mismas canciones ahí van saliendo más y más inspiraciones. Y también de la vida y todo eso. También vemos a la gente cómo vive y todo eso. Tú eres de los sectores que compones tu propia, o sea, tu vida la proyectas en las canciones o agarras a tu camarada y te platica y todo el rollo. Exacto, eso es lo que Tony Santiago hace. Porque oye y ve la vida de otras personas y, bueno, quisieras darle un consuelo, quisieras ayudar, pero, bueno, no te nace más que escribir. Escribirle, ¿verdad? Escribirle, sí, claro. Entonces, esa es la manera que Tony Santiago compone un poquito. Pero, ¿cómo empiezas? O sea, ¿desde cuándo empiezas a componer? ¿A cómo te dedicabas a este rollo? ¿Cómo nace toda tu historia musical? Porque todo tiene un inicio. Sí, claro. De repente, dices, para empezar, platícanos de dónde vienes. Sí, claro. ¿Y a qué te dedicabas antes de la música? Mire, entonces yo desde niño, yo soy del pueblo de San Juan, Quiotepec, Ixclán de Juárez, Oaxaca. Mi padre era músico del pueblo. Ah, ok. Entonces, pues desde ahí inicia todo. ¿Su papá tocaba guitarra? Él era de clarinete. Ah, ya, ya. Tocaba clarinete en la banda del pueblo. Y de ahí inicia todo esto. ¿Qué empezaste a tocar tú también? ¿A tocar algún instrumento? La batería. Ah, va, que va. Sí, a los ocho años me voy a la Ciudad de México, me llevan, a los diez por ahí, más o menos. Y llego, ¿no? Pues yo según venía a estudiar. ¿Según venía a estudiar? Y no, pues ya imagínate lo que pase. Me encuentro con mis hermanos, primos, todos, ¿no? Pues ellos ya andan ahí haciendo ruido en la música, luchando por todo. Y como eso es lo que a mí me gusta desde... ¿Qué dijiste? Ay, va. No trabajo y me voy a... Ah, sí, 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 ¿no? Y yo dije, no, pues aquí. De aquí soy. Aquí, sí, sí. Y empezamos ahí ya poco a poquito en la batería y así se fue iniciando. Yo quería componer desde ese tiempo de los diez, pero no podía, la verdad. Entonces se fue dando con la experiencia del tiempo, ya se fue dando. Dije, ah, sí, así, sí, se fue dando. O sea, pero tú dijiste salió lírico el asunto, o sea, te empezó a dar... Sí, sí, así es. Sí, 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 así es. Pero ¿a quién escuchabas? ¿En quién te inspirabas? ¿Quién era la música que tú decías? Ah, este me gusta, este me... Ah, ya ves que los medios transmiten a todos los artistas. Sí, a todos los artistas. Entonces te pones a pensar cómo le hará tal fulano, cómo le hace qué, y así, así. Pues vas agarrándole la onda, ¿no? Y así. Sí, pero créeme que antes es importante para nosotros porque ahorita la música, el regional, de repente escuchas letras sin sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es cierto. O sea, ya hablas de puro descuartizar y cuando es tan bonito hablar del amor, de la amistad, de un caballo, de una esposa, de un hijo. Sí. Habiendo tantas cosas, ¿tú, tú, ¿el qué género te vas? Que dices que es tu inspiración. Pues mira, yo respeto muchísimo. Claro. La verdad, mira, eso es lo bonito. Sí. Que en nuestro país existe la libertad de expresión en muchos, todos los sentidos de la palabra. Sí. Entonces, todos los sentidos de las músicas como lo escriben, yo lo respeto mucho porque existe gente que le gusta. Que le gusta. Y entonces yo respeto mucho eso, ¿vale? Entonces, así como hay canciones que escriben así, también hay gente que escribe la romántica, la única canción que lleva al corazón. Aquí nosotros en MG Medios y en La Más Grupera estamos como en esa parte de conocer ese sentido porque cuando tú compones de amor, cuando compones de a la mujer, a los hijos, a los papás, créeme que es una cadenita que después se va con el tiempo. Sí. Y se lo vendes a la gente. Sí. Porque si no, después vas a empezar a hablar de puras cosas. Sí. Y por eso la situación que vivimos, la gente es tan violenta. Sí, mira, yo realmente, yo de corazón he sido siempre romántico. Es correcto. Sí. Sí, yo oigo canciones románticas, yo me enamoro de mi esposa. ¡Eso! Y eso porque lo está viendo. Por cierto, me está escuchando mi esposa. Mis hijos me están viendo. Si no lo estuviera viendo. Si le platicaras, se ignoran. No, no, no. No, no. Tony Santiago. Tony es correcto. Tony Santiago es un hombre feliz. Es correcto. Inyecta la energía positiva siempre. Sí, es un hombre que sabe amar. Fíjese que usted dio en el clavo porque ahorita hay un maestro que siempre me dice, Octavio, tu primera y única obligación es que seas feliz. Y tocaste esa parte. Sí. Y la felicidad es indispensable. Es lo primero. Si no somos felices, nada tiene sentido. Pero ¿sabes cuál es la bronca para todos los que nos dedicamos a la fiesta y todo eso? Que después escuchan tus letras y ya quieren que uno les hable igual, hermano. Nos pones a parir, Chayote. Sí, sí, sí. Pero bueno, estuviste en Salvatierra, Guanajuato. Saludo a Marco Alfaro, por cierto, que estuve por ahí. Sí, sí, es claro. El micrófono de oro que aquí tenemos, Tony Santiago, si nos gustas mostrarlo aquí a la cámara. Sí, claro que sí. Te hicieron esa, qué padre, un reconocimiento muy bonito. Sí, sí, la verdad, el primer reconocimiento en mi trayectoria artística. La verdad, estoy muy feliz, muy contento. No sé ni cómo expresarlo, pero... Con una canción, con una canción, por Dios. Desde el rostro se me mira. Sí, sí, sí. Y yo, la verdad, se lo dedico a toda la gente que me escuchan las canciones de Tony Santiago, El Haz del Amor. La verdad, se lo dedico con mucho sentimiento y corazón abierto para ello. Imagínate, toda tu vida, toda tu trayectoria, ¿cuánto de tu vida va en ese reconocimiento? Uy, sí, sí, la verdad. Pues toda la esperanza, como siempre, ¿no? Porque esto para mí es un logro muy importante que va a marcar siempre la trayectoria de Tony Santiago. Yo espero muchísimos más, yo pienso que apenas es el primero. Pero bueno, independientemente, físicamente, un premio de esto, realmente he tenido reconocimiento de la gente que canta mis canciones. Es lo más bonito. Y eso es lo más bonito, los ves felices, contentos, y eso es lo que da la satisfacción máxima de un artista. No, y créeme que lo sientes cuando estás platicando con el artista y lo transmites, ¿no? Esa emoción desde que lo hablas, porque hay gente que yo lo he dicho, Gaby, y yo soy muy claro, por eso es que la más grupera somos así. Ajá. Que cuando hay gente que no transmite, que no le gusta que lo hacen por compromiso, cuando hacen las cosas, pues, ay, pues, porque me pagan, pero lo tuyo es diferente. O sea, desde que lo notas, cómo platicas, cómo lo dedicas, o sea, créeme que es impresionante y, obviamente, estar al pendiente. Las redes sociales, hermano, es lo que está de moda. ¿Dónde te podemos encontrar para que toda la gente de Guanajuato que sigue nuestra transmisión, también mandarnos saludos a toda la gente de Guatemala y Centroamérica que estamos, acabamos de llegar de allá, infinitamente agradecidos por todo el apoyo. ¿Dónde te puedo encontrar para que siga toda tu música? Pueden seguir a Tony Santiago, El Haz del Amor, por Facebook. Claro. En YouTube me encuentran las canciones que ya están ahí publicadas. Claro. Y también Spotify, en todas esas plataformas también ya aparece Tony Santiago, en TikTok, que les llaman. También anda. Sí, sí, en todas esas. Ahorita vamos a hacer un TikTok aquí con mi compa Tony Santiago. Sí, bueno. Tiene que ser, pues, hay que ponerle alegría porque es gaje del oficio, hay que mandar felicidad a la gente. Sí, sí, tiene que estar completo, ¿no? Como debe de ser. Sí, sí. ¿Qué te parece si vamos a un video musical y regresamos para seguir platicando de eso? Sí, sí, claro que sí. De tu reconocimiento y regresamos a la mano. Mucho gusto. A toda la gente que nos sigue aquí en La Más Grupera, vamos a un corte comercial y vamos a un video primero de Tony Santiago y regresamos a La Más Grupera. Yo soy Octavio Magé y soy la pura verdura del caldo. Un saludo al Jorge, que anda malito. ¡Vámonos! Amor, acuérdate de mí, tan solo un momento de tu vida, regresa, regresa, regresa que sin ti nada soy. Yo te sigo recordando noche y día, aunque tú nunca volvieras corazón, yo te seguiré extrañando en la cantina. Cada día que pasa, por más que le busco mi vida, no tiene ni un sentido. Adiós. 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 Rupera, gracias por mandarle su mensaje al 462 157 4522 y sigue descargando la aplicación Ours Network que estamos en los primeros lugares de descargas infinitamente agradecidos por todo el apoyo a toda la gente, a todos nuestros paisanos de Estados Unidos y Canadá que siempre nos... tenemos el honor de que nos estén viendo Tony Santiago, qué bonito video, hombre echando harto mezcal estábamos platicando del mezcalito a ver, platícale a mi gente porque realmente la bebida tradicional de allá, tú eres es como que el mezcal, ¿verdad? Sí, la del gusano, la del gusanito No, pega bárbaro, pero muy rico, muy rico ¿Pero cómo se toma? O sea, porque yo a mí me pasó una experiencia no muy agradable la revolvimos ahí como con agua de horchata me aventé un trago y pues dulce, pero al segundo trago mi hermano ya andaba yo que quería hasta volar No, te voy a contar cómo son los efectos del mezcalito, sí, ya me pasó aunque yo no... No mucho, poquito, pero eso es poquito ha sido nuestro piezo medio duro así como ahorita tomando bien contento, no sientes ya se acabó el litro se toma solito 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 hay gente que le gusta con limoncito a mí no pero más oye gente que le dice no, yo con limoncito limoncito y limoncito a mí solo solo, un tras así entonces estamos platicando ya todo ves que ya se acabó y oye, espérame me voy y salgo tantito a respirar pues sale y pega el trancazo yo creo ya ni vuelve el aire no sí, eso es lo que tiene el mezcalito no, yo les tengo que confesar dos y ya sí, lo que pasa que nosotros entre que está fuerte y que hazlo con agua de horchata y me tomé al trago bien, sabía dulce rico sí, sí pero ya como al ratito ya andaba así medio dije no ya, ya hay que tenerle cuidado cuidado sí, como dijeran hay que tenerle respeto no, no, no para no decirle miedo pero bueno seguimos hablando Tony, Santiago ¿qué más sigue? ¿qué más viene? porque realmente este reconocimiento es un compromiso doble el que viene sí no nada más se trata de tener el reconocimiento sino todo lo que se viene porque ya el estado de Guanajuato muchísima gente en Yuría se dio cita y la verdad vieron muchísimos talentos sí, sí, sí después de esto ¿qué viene? ¿qué sigue para la carrera de Tony Santiago? nosotros estamos planeando una gira ya por mes de noviembre diciembre ya se está programando entonces pues esos son dos proyectos que ya que están en vuelta representante claro Carlos Carlos Rivas pero ¿ha sido difícil esta trayectoria? porque de repente ya nada más te ven recibiendo el reconocimiento y piensan que ah, pues rápido le llegan ¿no? sí, sí, sí ha costado muchísimo trabajo sí, pues sí así es como decía hace ratito pues es el tiempo haces y no pasa nada ¿ha valido la pena? sí, la verdad sí hoy me doy cuenta que todo vale la pena hay que perseverar siempre sí, porque de repente hay gente que dice no, pues ya le patallé y nunca se dio sí, sí pero hacerlo con amor con pasión que es realmente lo que vale ¿no? ajá, así es siempre es eso dicen que con la como dice una frase que he escuchado por ahí que dice todo sacrificio tiene su recompensa como debe de ser eso es cierto oye, ¿qué te parece Tony, si la próxima vez que nos hagas favor de venir nos venimos y hacemos una bohemia aquí ah, claro yo me comprometo a traer el mezcal pero para invitar o yo lo traigo traigo todo eso ya me agradó eso sí no, pero estar en una bohemia que tenga la oportunidad mi hermano de estar invitar gente y hacer algo diferente contigo ¿qué te parece? ah, sí, sí encantadísimo perfecto sí, sí Marco agéndalo por favor porque si no después ya hacen artistas como ensamble y ya después no vienen Tony, es un gusto tenerte en la más grupera muchas gracias y sabes que el apoyo lo tienes y estar que conocer gente que tenga tanta pasión en lo que hace para nosotros es gratificante sí, sí muchísimas gracias la verdad el gusto es mío y qué más puedo decir estoy muy contento por la invitación de verdad pues muchísimas gracias y nosotros seguimos en el programa de la más grupera para que nos sigan todos los viernes a las 7 de la noche para todas nuestras plataformas digitales que tenemos que estamos de repente no alcanzamos a contestar pero nosotros infinitamente agradecidos por todo el apoyo que tenemos seguimos en los primeros lugares de descarga de la aplicación Ours Network que no me canso de agradecerle a toda la gente síguenos en todos los medios la más grupera MG Medios MG Medios Televisión www.radiomg en todos lados está MG Medios infinitamente y seguimos en el programa de la más grupera Tony, muchísimas gracias y seguimos en el programa órale sí, sí yo soy Octavio MG y seguimos siendo la pura verdura del caldo papá vamos y regresamos